Como Gustavo Naranjo, fue identificado el hombre que murió en una clínica de Bellupar la madrugada de este miércoles tras haber sufrido un accidente de tránsito en la calle 14 con carrera 15 cerca al Sena el pasado sábado. CNC Noticias Bellupar conoció que Naranjo se movilizaba en moto en compañía de otra persona y colisionó contra un carro que se voló el semáforo y se dio a la huida. La víctima permaneció varios días en el centro de salud, pero finalmente falleció. Danelis González, hermana del fallecido, lamentó el hecho y contó que Mi hermano se encontraba a las 5 y media por la calle 14 con 15 y un carro lo invistió dejándolo tirado, se dio a la huida. No ha habido justicia porque la policía ni siquiera ha colaborado. Fuimos a colocar la denuncia y ponen trabas para recibir la denuncia, nos la recibieron el domingo. De ahí fuimos para decirles de las cámaras y ellos dicen que no hay cámara, donde ese lugar está lleno de cámaras por todas partes. Todos esos sitios tienen cámaras donde ellos pueden iniciar la investigación para que el carro aparezca. Tiene que haber un responsable que responda por la vida de mi hermano. Aquí tiene que haber justicia porque la policía simplemente está pendiente de las motos y los carros pueden hacer lo que les da la gana, quitarle la vida a las personas, que les haga uno solo. El cuerpo del latonero fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor y será sepultado en su tierra natal, Valledupar. ¡Aníbal Luque para el Consejo! Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. ¡Aníbal Luque Jiménez al Consejo Partido Verde número 15! Acompaño al candidato porque es una persona nueva, es una persona que está gestionando cosas mejores para mejorar nuestra ciudad. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se ahundan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a su casa, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15.